El año de 1996, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se instituyó el Día de la Aviación Civil Internacional, que por cierto, hoy está tan diezmada con la pandemia, la aviación civil internacional está pasando por un momento de enorme crisis, tal vez como nunca antes se haya tenido una crisis así en la aviación comercial, y este día hoy es para rememorarse y sobre todo también para reflexionar acerca de lo que ha sido este tiempo y de la necesarísima realineación y rediseño de lo que es la industria en su totalidad.